A las diez con Silvia, un nuevo día, una nueva oportunidad para conversar y compartir temas apasionantes. Bienvenidos, con ustedes, Silvia Blanco. Feliz y nuevo día, ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidos a las diez con Silvia. Empezamos una semana y ya la última semana, como quien dice, no, como quien dice, no, la última semana del mes de agosto, en donde se va el tiempo volando definitivamente, qué impresión. Ya ha entrado agosto, yo siempre digo que el año casi que ya se terminó. Pero bueno, cada día tenemos que vivirlo al máximo, sacarle, ordeñar esas veinticuatro horas que nos regala el Creador para poder hacer lo mejor que podamos en nuestra vida, en nuestros días, en nuestra familia, con nuestro entorno. Así que bueno, feliz de estar acá y estarlos recibiendo en este programa de a las diez con Silvia, que como todos saben, pues precisamente como dice la promoción, tratamos de tener una excelente experiencia de vida y seguir aprendiendo y creciendo. Y hoy tenemos un programa con un tema que por sí solo, pues dice muchísimo, que por sí solo a veces hasta asusta o muchas veces, a veces ni siquiera sabemos cómo comerlo, porque lo escuchamos pero no sabemos exactamente qué es. Es la codependencia emocional, exactamente, codependencia emocional, algo que parecería en muchos casos como algo extraño, como algo ajeno, y en muchos otros, pues que es parte de nuestra vida. Queramos o no, todos de alguna manera somos codependientes. Entonces, para esto, ¿quién más que nuestra querida Carla Chávez, de Creciendo en Grande, que nos viene a ayudar a aclararnos todas estas dudillas que podemos tener al respecto? Carlita, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a los oyentes, muchas gracias por la invitación. Bueno, me encanta el tema, realmente, como vos lo dijiste, muy puntual, muchas veces escuchamos codependencia y eso no tiene que ver conmigo, pero realmente incluso la Organización Mundial de la Salud la ha considerado casi un virus, porque la forma en que nosotros nos convertimos o somos codependientes es en las relaciones. Entonces, ¿cuántas veces no hemos tenido relaciones íntimas que se vuelven insanas? Una relación que, o la incapacidad de relacionarme con los demás, o esa parálisis que me da de poder abrirme y compartirme, o ¿será que entonces tengo que controlar la relación? Porque uno de los síntomas principales de la codependencia es el control, y ¿quién no ha sido controlado o quién no hace sentido con esa necesidad de controlar? Entonces, sí la codependencia, y me encanta que se empiece a trabajar a nivel de nuestro país, en realidad afecta a las relaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vos te das cuenta, estás afectando a la relación familiar. Así es, todo el entorno. Todo el entorno, pero imagínate que, bueno, yo no, como siempre dice Andrea, la psicóloga, yo no dejo mi cuerpo emocional en la cama, no, no, yo vengo completa. Entonces, si tengo ese tipo de forma de relacionarme, codependiente, pues lo voy a manifestar en mi trabajo, empiezo a tener relaciones negativas en el trabajo, y así sucesivamente, por supuesto, en las demás relaciones. ¿Cómo podemos definir exactamente qué es la codependencia? Bueno, imagínate, hay un cuestionario larguísimo, son como 50 preguntas, pero te voy a decir, por ejemplo, yo tengo un cuestionario de 35, de las cuales elegí 13 preguntas, que las vamos a hacer más adelante, para poder hacer una especie de test, este, aquí cortito, y que después las personas, pues se vayan a la página, ¿verdad?, del programa, y si quieren hacer, pues, todas las preguntas, y ver todas las preguntas, a ver si van a contestar sí o no, pues ya se puedan hacer una radiografía más clara. Pero de esas 35 que yo, ¿cómo se llama?, tengo, elegí 13, y las vamos a hacer más adelantito. Vamos primero, entonces, a definir, ¿qué es codependencia? Congelamiento emocional, perfeccionismo, dificultad para establecer y mantener relaciones íntimas sanas, conductas compulsivas, sentirse sobre, responsable por las conductas de otros, y este, hay que ponerle un asterisco, porque luego lo vamos a hablar, eso es ser el salvador. Chalito, aquí tenemos biblioteca, digo, audioteca de así, de gritos y sonidos y cosas de esas, porque yo, yo, el, ayer, precisamente, que estaba, este, leyendo sobre codependencia y todo, dije, no, 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 yo necesito, pero no solamente para este tema, para muchos, para todos los que tocamos, esas cosas así como en, ta, 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 ¿verdad? O sea, como que suenan tambores y hacen, y hacen ruido y de todo, porque esto que acabas de decir, Carlita, merece un redoble de tambores. Así es. Vergüenza tóxica, autoimagen negativa, porque va de la mano con la baja autoestima. Cuando yo permito que la otra persona me diga quién soy yo, que me defina, baja autoestima. Y resulta que va de la mano dentro de los síntomas de la codependencia. Entonces, cuando una persona dice, ay, es que yo tengo baja autoestima, bueno, entonces, dígamele a las cosas como son. Bueno, soy una persona codependiente con baja autoestima. Dolores de cabeza y de espalda crónicos, porque el cuerpo empieza a hablar. Depresión, gastritis crónica. Es muy interesante porque después empezamos a ver cuál es la relación del cuerpo con las emociones. Ajá. Carlita, pero cuando, repito, cuando yo estaba leyendo, ¿verdad? Sobre todas estas, aparte me dediqué el día a escuchar conferencias y entrevistas, y bueno, y leí de todo, y si hasta una película vi. Este, nos damos cuenta al final que todos somos codependientes de alguna manera. Unos en menor grado, otros en mayor grado, otros apenas vislumbrándose ahí como un destello de algo que nos llama la atención y que nos debe poner a pensar. Pero, de alguna manera, todos somos codependientes. Por eso te decía que la Organización Mundial de la Salud... Es virus. Sí, lo considera un virus, pero hay siempre una solución, que es estar consciente, es darme cuenta. Nosotros este fin de semana, y por eso me encanta que nos hayas dado el espacio, tenemos un taller intensivo de un solo día de codependencia. Bueno, a todos los invito a que le den like a la página de Creciendo en Grande, el fanpage de nosotros, y ahí van a ver la información. Ojo lo que dice el flyer de nosotros para el taller, codependencia. Pienso que soy responsable de tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones. Pienso que tú eres responsable de mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. Eso es una persona en codependencia. Ahora, una relación sana, que es en la que estamos conscientes que hay que construir, es soy responsable de mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. Y eres responsable de tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Yo siento que con este flyer nosotros a partir de ahí, todo lo que implica la codependencia está como compreso. O sea, ahí está comprimido todo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que empieza a pasar? O sea, cuando una persona empieza con la primer conducta, que es una de las más fuertes, que es el control, le estoy diciendo al otro, vos sos incapaz de tomar una decisión correcta. O yo lo sé hacer mejor. Y no te lo tengo que decir así. Y, o sea, muchas que somos mamás, sabemos que, evidentemente, por ser mamá, entonces también la sociedad implica que tengamos un control. Y te digo, no en todas las sociedades ni culturas es así. Por eso es interesante el tema de codependencia. Se presenta en familias disfuncionales. Ahora, para comenzar, porque tenemos que seguir con la definición y creo que es importante. La sociedad, de alguna manera, está involucrada, 100%. La sociedad, la publicidad, los medios de comunicación, si vamos a las canciones, si vamos a las novelas, si vamos a las películas, en fin. Es todo una cuestión que nos envuelve que, al contrario de ayudarnos y hacer claro que las relaciones humanas, no solamente las relaciones emocionales, sentimentales, de pareja, deben ser responsabilizándose cada quien de su propia vida, de sus propias decisiones, sino que más bien hacen todo lo contrario. O sea, vivimos en una sociedad donde las canciones nos dicen, No puedo vivir sin ti, me muero. Si te vas, me tiro casi que del puente. Soy todo si tú estás conmigo. Si me faltas, exactamente, me pego un tiro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dicen. Las novelas, exactamente las relaciones que vemos y que consideramos, entre comillas, normales o inclusive hasta ideales, es... Doña Silvia, y las canciones. Sí, sí, a eso me refiero. Soy un cero a la izquierda. Soy un cero a la izquierda, no soy nada sin ti. Soy completa. Pero si estás conmigo. ¿Qué es lo que vende? Todo lo que nos genere adicción. ¿Qué es la codependencia? La adicción a las malas relaciones. ¿Qué es la codependencia? La adicción al sufrimiento. Por eso, entonces, una persona termina una relación de pareja y resulta ser que inicia una y adivinen qué. Nada más le cambia el nombre y el cuerpecito a la persona, pero es el mismo maestro doloroso. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos alimenta. Inclusive, las relaciones, precisamente, de amor, nos damos cuenta que hasta se nos ha dicho que para amar de verdad, o sea, para que sea un verdadero amor, tiene que sufrir la persona. O sea, tiene que estar envuelto en un sufrimiento, y esa es la persona, la persona que más nos ama, la que más nos hace sufrir. O sea, a ver, pongámonos serios, como quien dice, ¿no es cierto? O sea, eso es total y completamente insano. Esa es la palabra insano. Insano. Eso no puede ser bajo ningún punto de vista una relación sana en ningún tipo de relación que se trate. Yo les pido, por favor, a ustedes que, a partir de este momento, nos envíen sus mensajes, sus comentarios, al 7250-8818, 7250-8818, o también, pues, que nos llame por teléfono aquí a Radio Actual, en donde estamos en vivo y a todo color, aunque no estemos en televisión. Este, 22, 22, 23, 23, para poder escucharlos y para poder saber qué es lo que ustedes están, este, opinando. Este, te necesito, te necesito, te necesito para ser feliz. Yo, te necesito, necesitaba escucharte, te necesito. ¿Cómo es esto? Bueno, ve qué lindo. Te necesito es que de una vez, como dijo Chalo, te estoy poniendo a vos la carga de que me hagas feliz. Ya con solo eso empezamos mal. ¿Por qué? Porque el otro tampoco tiene que cumplir todas mis expectativas. Vos venías educado con un patrón familiar diferente al mío. Entonces, eso es lo típico de, ay, me hubiera encantado que me regalen flores. El otro no lee la mente. Entonces, ¿cómo yo voy a estar siempre en la expectativa? Entonces, cuando no se cumple aquello que yo espero, ¿qué significa expectativa? Esperar. Entonces, cuando no, la otra persona no cumple aquello que yo espero, ¿qué viene? La frustración, el enojo, la ira, no me siento amada, no me siento apoyada, no soy valiosa. Lo terrible de esto, Carlita, es que nos han educado de tal manera, vuelvo y digo, que precisamente si no tenemos este tipo de alertas, este tipo de señales en una relación, creemos que la persona no nos quiere, que la persona no está lo suficientemente involucrada en la relación porque obviamente no nos está casi que asfixiando. Bueno, exactamente, entonces es ahí donde uno dice los iguales se atraen. Generalmente un codependiente no va a tener relación con una persona sana porque el que está sano sale corriendo porque empieza a sentirse asfixiado y ahogado. Ay, ¿qué es eso? O sea, necesito. Es que necesito que me llames, que me persigas para saber que existo. Exactamente. Pero lo que resulta ser es que entonces eso por supuesto no es amor. O sea, tenemos que a partir de que eso es un apego y una adicción. Adicción así tal cual. Imagínate que una de las definiciones más bonitas cuando trabajamos los 12 pasos, porque esa es la etapa que luego vamos a conversar, cómo nos recuperamos de todo esto, es darme cuenta, estoy en recuperación y darme cuenta que el otro no puede satisfacer mis necesidades, que el otro no puede, o sea, no es que no quiera, es que no puede estar salvándome, porque en el momento en que está constantemente salvándome, me está diciendo a mí el mensaje, subconsciente es usted es incapaz, usted no puede. Claro. Y ahí es donde es muy importante. Ahora, al principio se siente rico, ¿no? Digo, al principio se siente rico, bonito esto de la necesidad y de que la otra persona te haga sentir que eso es lo más importante. Claro, si no estamos conscientes. No, 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 pero es que estoy diciendo porque nosotros estamos hablando precisamente de este tema para que muchas personas que inclusive no tienen ni la menor idea que es codependencia, comiencen a tener un poco de focos encendidos y digan, bueno, ok, esto es lo que me está pasando a mí, esto es lo que me está sucediendo, o esto es lo que yo hago, ¿por qué lo estoy haciendo? Entonces, al principio puede ser que se sienta bonito, que se sienta, y tenemos estas señales, y el ego se siente inflado porque nos sentimos importantes para esta persona, pero no nos estamos dando cuenta que en medio de este amor, lo que estamos, o sea, nosotros nunca podemos amar, tenemos que amarnos a nosotros mismos, no podemos amar más a la otra persona que a nosotros mismos. Eso es imposible, porque eso, volvamos a lo mismo. Si vos no tenés algo, no lo puedes dar, o sea, no partiendo desde una postura romántica, no, sencillamente si yo ahorita vos me pedís, Carla, dame un vaso de jugo de naranja, yo no lo tengo, no te lo puedo dar, es lo mismo, así en la practicidad de la vida, ¿ves? Así es. Entonces, otro punto importante es empezar a ver que la codependencia exactamente se siente rico, pero inmediatamente está asociada, como es una adicción, al dolor. Exacto, y no vemos las señales, Carlita, es que de verdad, porque esa necesidad que tenemos de sentirnos de esa manera, entonces, no sé qué es lo que estoy oyendo, ¿qué estoy oyendo? ¿Una canción o algo así? Fútbol. ¿Fútbol? Yo oí algo ahí, ya, ok, entonces, no vemos las señales, obviamente, se genera esta cuestión como simbiótica, de que sin vos no vivo, si no estoy a tu lado, no soy nada, ¿verdad? Y estas relaciones siempre van a terminar mal, aunque al principio se haya sentido bonito, porque... Y es que empiezan a generar dolor, Silvia, solo que a uno no me llamó, o sea, y yo les digo, paro, paro y me reviso. Un momento, estoy empezando a salir con alguien, vamos a hacer el ejercicio, me empezó a llamar, y entonces empiezan aquellas mensajeaderas, digamos que eso es lo típico. Bueno, pasaron dos horas y no te mando un mensaje, y sentís aquel vacío en el estómago, ahí, ahí, inmediatamente paro y digo, ah, ok, algo está pasando, ¿qué me pasa a mí con lo que está pasando? Pues pucha, y eso de verdad se los digo, es el primer indicador, y si hago el reclamo, ya entonces empieza ya, ahí, el círculo de la... Ahora, cuando se habla del enamoramiento, de la etapa del enamoramiento, ¿verdad? Y entonces uno habla con los psicólogos y los sexólogos y qué sé yo, y entonces hablamos de estas maripositas y de todo esto que uno vive solamente al principio de una relación, o sea, esto casi que está visto de manera natural, es natural que yo comience a sentir la necesidad de que esta persona me llame, y que es natural que yo extrañe esa llamada o esa tensión o esa perseguidera. Bueno, pero... Entonces, ¿cómo hago para digerir esto de que, por un lado, se supone que sí, es una etapa, es la etapa del enamoramiento, pero por otro lado estamos diciendo que es codependiente? Entonces, ¿hay un balance? ¿Hay un balance donde podemos sentirnos sanos, pero no tan codependientes? Por supuesto. Por ejemplo, hoy en la página, lo que acabamos de postear, y es de Walter Rizzo, uno de los especialistas también que trabaja mucho codependencia, y por eso sus libros son tan famosos, porque todo el mundo se identifica, y dice... Es muy fuerte, ¿verdad? Sí, yo lo amo, porque lo cachita a uno. Exactamente. Sí, sí, porque también es una adicción, Silvia. ¿Sabes qué leí un día que dijo él, que no sé si lo... bueno, obviamente lo tienes que... Dice que si yo tengo que explicarle el humor a mi pareja, ese es el momento de irla ya, jale. O sea, si yo tengo que explicarte mi humor, váyase, no pierda tiempo. Ve lo que posteamos. Amar no es perderte en el otro hasta desaparecer, sino encontrarte a ti mismo abrazado a alguien. Ve la diferencia. Entonces, si yo empiezo... claro, estoy enamorada y me empezaron a cortejar, y qué bonito, y ya empiezo a cancelar todas mis actividades familiares, solo para estar con él. Empiezo a cancelar todas mis actividades de estudio, porque resulta que a él le da un poquito de celos, entonces, para no provocar que él se enoje o que se vaya, empiezo a ceder esos espacios. Ah, no, ya mejor no veo a mis amigos, porque realmente él lo es todo. Ojo, en ese momento es que empiezan los patrones de, o las conductas de correspondencia... Los cambios en la misma personalidad de uno. Entonces, ahí es donde uno me pregunta. Cuando vos decís, me acabo de ver a fulano y tal, que es simpatiquísimo, contador de chistes, o sea, el alma de la fiesta, ¿verdad?, pero estaba con la mujer. Híjole, y es otro, es otro, completamente. O sea, casi que te saludas y tocándote con la punta del dedo para que no, ni siquiera sienta. Eso es terrible. Bueno, deja de ser el mismo. Entonces, ahí te está dando muchísima información de cómo es su relación. Porque en el momento en que yo siento la mínima de susto de que esta conducta que es mía le puede enfadar al otro, lo puede molestar o me la va a sancionar, Silvia, ojo, ese es el primer indicador de que ya es una relación que no es una relación sana. Porque la relación sana sería lo que dijimos hace un rato. Yo soy responsable de mis acciones, mis sentimientos y mis pensamientos. Yo te los puedo compartir. Pero si yo te digo a vos, por ejemplo, podemos hacer la dinámica, es que estoy tan triste, vos me podrías entonces decir, ah, contame, ¿en qué te puedo apoyar? Pero no es que vos ahora tenés que ir a ver cómo solucionas toda mi vida, o, ah, tenés conflicto con fulano, entonces yo voy a ir por vos a resolver esto, a resolver lo otro, porque entonces empieza a manifestarse el salvador. Entonces vos empezás a ser el salvador dentro de la relación y empezamos en un triángulo que es espectacular, que es el triángulo de la codependencia. El triángulo de la codependencia, quienes nos están escuchando, cogen una hojita, hacen un triangulito y le ponen en una esquinita perseguidor, en otra salvador y en el último víctima. Y cuando vos estás desconsciente, en el 99.9% de los casos, de que estamos en codependencia, que accionamos con nietos, con hijos, con papá, mamá, etcétera, me pongo a llorar, me sentí tan triste porque me hizo ahí donde estoy, en la víctima. Sí, porque de alguna manera, o sea, está el que controla y está la que le gusta ser controlada, ¿verdad? Entonces, están los dos extremos y en los dos extremos estamos en codependencia. Ahora, esta frase de te amo pero no te necesito, de alguna manera suena muy egoísta, suena muy, para quien no entiende la codependencia y nunca en su vida se ha detenido a pensar, esto es codependiente o esto es sano o no es sano, que yo le diga, vos puedes amar, pero no necesitar, de alguna manera le puede sonar egoísta y que no quiere realmente a la persona. Bueno, estoy poniéndome como abogado del diablo, ¿verdad? Sí, no, no, y por supuesto, pero en realidad, imagínate que la persona va, eso que acabas de decir, es que yo no puedo vivir sin él. A ver, ¿qué edad tenés? ¿Tenés 40 años? ¿Tenés un año de relación con él? Entonces, los otros 39 años de tu vida, ¿cómo viviste? Perdido, él tenía el espacio, hasta ahora que encontré. Y ¿sabes qué? Como estrategia, lo trabajamos en la consulta y en los talleres como estrategia, a vos te gusta tener, bueno, a menos que ya sea una persona que tiene un grado muy profundo de la adicción, a uno le gusta admirar a la persona con la que uno está, a vos te gusta respetar a esa persona, y ¿cómo sería respetar, por ejemplo, nosotras que somos mujeres, a un hombre que tiene incapacidad de toma de decisiones? Un hombre que no tiene iniciativa, un hombre que tiene que cuestionarle o preguntarle a todos los demás, ¿lo hago? ¿A vos qué te parece? Porque una cosa es buscar asesoría y otra cosa es de esas personas de, ¿cómo se me ve esta ropa? Aunque parezca algo súper sencillo, entre los ejercicios que tenemos dentro del protocolo de codependencia, está la persona que requiere tener aprobación externa constante en cómo me veo. ¿Te parece que me tiña el pelo así? ¿Rojo, amarillo, café o negro? Y vos me decís a mí, no callitas, que azul es lo mejor, y si para mí la autoridad de tu palabra es suficiente, salgo del salón de belleza con el pelo azul. Aunque sea con un mechón. Me explico, esos son síntomas de codependencia. La codependencia, porque lo venís diciendo ya en varias frases, el amor no debe, ¿cómo se llama? No es dolor, no es sufrimiento. Sufrimos por la codependencia entonces. O sea, sufrimos, el amor se hace doloroso, el amor se hace de sufrir porque estamos en codependencia. Un tema muy, muy profundo, muy, ¿qué decir? O sea, para adentrarnos en esa persona que está, ustedes que nos están oyendo, y comenzar a plantearse, a cuestionarse, a ver realmente hacia adentro, y saber si tenemos algún signo de codependencia. Más adelante vamos a hacer un pequeñito test, y ustedes pues van a contestar sí o no a preguntas muy simples y poder darnos una idea. Lo que queremos aquí es tratar de ayudar y tratar de que seamos mejores personas, mejores personas, inclusive en el momento que lo identificamos, vamos a ser mejores parejas también, y mejor madre, mejor hija, todas las relaciones que puedan envolver la codependencia. Hacemos una pequeñita pausa, pero ya volvemos, estamos en a las 10 con Silvia, son las 10 y 23 minutos. Siga con nosotros. En breve regresamos a las 10 con Silvia. Estetik, Clínica y Spa. Somos expertos en lipoescultura láser, rejuvenecimiento facial con las novedosas suturas Silhouette Lift. Todos nuestros procedimientos son bajo anestesia local, garantizando tratamientos mínimamente invasivos. Estetik, Clínica y Spa. Avanzamos con la tecnología. Decirle adiós a los largos y dolorosos periodos de recuperación. Estetik, Clínica y Spa. Comuníquese con nosotros. Veintidós setenta y cinco, once once. Visítenos también en Facebook como Clínica y Spa Estetik. Durante más de tres décadas, Silvia Blanco ha entretenido e inspirado a su público a vivir de manera más plena. Nunca ha tenido miedo de hablar sobre temas controversiales y llamar a las cosas por su nombre. Hoy llega a la radio, con picardía, con una producción respetuosa, inteligente, pero a su vez entretenida. Silvia Blanco nos presenta su nueva revista radial, a las diez con Silvia. De lunes a viernes, de diez a once de la mañana, su cita es aquí. Ciento siete punto uno, radio actual, su radio, a las diez con Silvia. Después de una breve pausa, ya estamos de vuelta, a las diez con Silvia. Hola, personas ya. Ya estoy. Jesús, no me di ni cuenta. Bueno, a ver, vamos a continuar, pero antes quiero... Ah, no, 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 tengo que hacer la mención especialicisísima de la Clínica y Spa Estetik, que siempre les quiero recordar, todavía estamos en la última semana de agosto, así que todavía es posible que tengan este dos por uno, que está en la Clínica y Spa Estetik, de todos los tratamientos de Spa, que van desde microdermabraciones hasta todos estos masajes con piedras calientes, o en fin, para estas personas que tienen codependencia les serviría muchísimo, porque también es parte del estrés. Y quiero que hagan la llamadita al 227-511-11, 227-511-11, para que puedan hacer todas las preguntas que ustedes quieran sobre los diferentes tratamientos que ellos tienen. Muy bien, vamos a continuar entonces, Carlita. Decíamos y hablábamos de la parte del amor, y que el amor no necesariamente tiene que ser sufrimiento, que no tiene que ser una relación que duela. Lo que duele es por la codependencia. Por supuesto, por ejemplo, las personas que presentan celos. Bueno, ok, hay celos, desde los celos más pequeñitos hasta los celos más profundos, que se considera celotipia. Bueno, a partir de... Grados, digamos, a diferentes grados. Sí, pero incluso yo siento celos, ¿dónde estará? ¿Por qué no me ha llamado? Ya lo vi conectado en, no sé qué, en WhatsApp, online y todo, y no está. Ok, bueno, un momento, yo me replanteo. Yo me replanteo porque en ese momento yo siento la necesidad de control hacia el otro, o sea, de controlarlo, y eso es un mensaje, es mi posesión. En el momento en que yo no me siento satisfecha por una relación, ahí empieza cómo yo sano una relación de codependencia. O sea, en el momento en que empiezo a tener una comunicación asertiva. ¿Cómo tengo una comunicación asertiva? Y los invito a que podamos apuntarlo. Es, yo me siento, espacio, ¿cuándo? Espacio, porque pienso que... Yo no te estoy diciendo lo que vos tenés que hacer. Suave, un momento. O sea, esos pasos de codependencia. Espérenme un segundo para repetir. Yo me siento celosa, por ejemplo. Ok, molesta. Ok, vamos a hacer la dinámica. Yo me siento... Molesta. Molesta. Cuando no me llamas, porque pienso que no soy tu prioridad. Eso es la manera en la que yo... Esa es comunicación asertiva. ...tengo que decírmelo a mí misma y a él. No, a la persona. Ok. Eso es comunicación asertiva. Yo no te estoy atacando, no te estoy diciendo cómo te tienes que comportar, pero sí te estoy diciendo cómo yo me siento cuando estas cosas suceden y te estoy conectando con mi emoción. Bueno, yo pues... Esa fue una de las cosas... Yo creo que la vez pasada, no me acuerdo cuál tema fue el que tratamos, Carlita, que yo dije algo parecido. Para mí, decir yo pienso y yo siento son dos cosas totalmente diferentes y ya me ponen frente a la persona y la persona recibe mi comentario de manera diferente. Porque una cosa es lo que yo piense y otra cosa es lo que yo sienta. El que yo sienta significa emoción que no necesariamente es correcta, que no necesariamente es la que la otra persona está queriendo que yo sienta, pero es la que yo siento. Nunca una emoción es incorrecta, porque mientras yo la estoy sintiendo es mía. Exacto. Y es mía. No, no, pero a lo que me refiero es que yo me siento molesta, por ejemplo, porque no me llamaste. O yo me siento insegura porque no me hace sentir bonita. Ah, pero ya le dijiste no me hace sentir. No, es diferente. Por eso es tan importante y lo apuntamos y lo pagamos como un cartel en el frente del cuarto y de la oficina. O sea, yo me siento espacio cuando, para decirte qué es lo que estás haciendo, porque el otro no puede adivinar. No. Espacio, porque pienso espacio. Cero, atacar al otro. En el momento que yo te ataco, con dependencia todo me cate, porque te quiero hacer sentir mal, porque estoy siendo perseguidora, porque entonces vos me debes. Ahora, eso es aprender a decir las cosas. En el fondo, en el fondo, sigo, a ver, estoy educándome, como quien dice, estoy tratando de tener una comunicación que sea positiva, que traiga una conversación positiva, ¿verdad?, la relación, y tratando de evadir, digamos, esa codependencia, o sea, tratando de educarme, ¿verdad? Esa es la idea. Esa es la idea. Eso es empezar a, bueno, darnos cuenta, como empezamos en la primera parte del programa, darnos cuenta, ay, mira, eso a mí me pasa. Ay, sí, yo también siento. Bueno, pero entonces, ¿cómo lo empiezo a trabajar? ¿O qué cosas podría yo empezar a mejorar en mí para empezar a tener relaciones sanas alrededor mío? Ahora, nosotros... Pero también hay que aceptar la respuesta, o sea, porque esa, digamos, esa es la molestia que está... La manera buena de plantearlo. ¿Y la otra persona? Y si la otra persona le dice, sí, amor, yo lo entiendo, pero trato de llamarte las veces que puedo. Ok. O sea, algunas veces es una vez, otras veces es dos veces, pero no todo. ¿Cuál es tu punto? Que se reciba la respuesta de buena... Exactamente, porque entonces, también puede decir, ah, no, pero entonces es que no me querés. O sea, es... Ah, no, eso es codependencia. Entonces, ya es la primera parte, la comunicación asertiva, ya... Se acabó. Charita, va, chareta. Se quedó. No, no, te quedó en intento. Exacto. Se quedó en intento. Sí, es que es la parte, ¿verdad? O sea, recibir también, o esperar que la respuesta que se recibe, o sea, aceptarla. Pero entonces, ¿ves? Estar abierta, estar abierta para la respuesta, para poder entenderla. Y va de la mano con lo que empezamos a decir. Sería expectativas. Ah, no, si yo pienso que yo voy a llegar, con este discurso. Y el otro entonces va a decir, sí, mi amor. Entonces, cada cinco minutos te voy a llamar. ¿Qué estoy haciendo? Manipulación. Entonces, no. Otra vez caigo en codependencia, porque quiero controlarte. La manipulación es divina, porque es sutil, es maravillosa. Y funciona. Y funciona. ¿Qué es lo peor? Ah, no, no. A ver, Silvia. Una de las cosas que tiene un controlador, bueno, yo me declaro, soy codependiente en recuperación constante, y mis patrones, el primer patrón es el control. Y soy abogada. Entonces, elige. Ay, sos el combo. Eso me encanta, porque a mí me pagan para eso. O soy facilitadora, o soy coach. Bueno, me pagan para darle tips de cómo vivir su vida. Entonces, imagínese. Sí. Eso es maravilloso. Pero para estar en esta recuperación, tengo que estar constantemente poniendo la mirada hacia adentro, porque esto entonces se desata en un segundo. Por ejemplo, vamos a hablar de la manipulación. La manipulación se presenta, quiero controlar. Un chiquito, un chiquitillo. Se tira y hace un berrinche. ¿Le da el resultado? Él está controlando a la mamá o al papá. Claro. Empieza desde pequeños a ver. Entonces, estás aprendiendo a que eso funciona y que cuando quieres obtener algo, puedes hacer ya no un berrinche chiquito, pero puedes tener cierto tipo de berrinche. En parejas, en parejas. O sea, los chistes y todo lo que dicen. O sea, que cuando la mujer se enoja, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que ya no pasa? Entonces, empezamos a manipular con nuestro cuerpo. Empezamos. Imagínate qué lindo que en los patrones de codependencia hay uno de los puntos que dice que una persona es codependiente y está en un nivel alto de la adicción cuando empieza a intercambiar sexo por amor. ¡Wow! ¿Verdad? Cuando uno lo lee, le da una cachetada. Porque es cuando he querido convencer, tuve un pleito y entonces empiezo sutilmente a convencer. ¿Ves cómo sutilmente...? O cuando castigas con la falta de sexo, digamos. Exactamente. Que se da mucho, inclusive en las parejas, cuando hay una discusión y entonces te castigo por ahí. Exactamente. O te premio por ahí. O, bueno, en fin, son muchas cosas. Ahora, la gente vive la vida sin saber, sin sentir que son codependientes. Y eso es algo que, pues, yo diría que es lo más común. ¿Verdad? O sea, vivimos la vida porque así se nos enseñó, porque así lo hemos visto, porque así lo aprendimos, porque así nos funciona, por lo que sea, en codependencia, pero no nos damos cuenta. Ok, vamos a hablar, es importantísimo que son los patrones o características de la codependencia, se dividen en cuatro. Lo voy a postear en la página de Creciendo en Grande en Facebook y te lo voy a compartir para también tener la misma información. Primer patrón, patrón de negación. ¿Qué es patrón de negación? Tengo dificultad para identificar lo que siento. Hubo un desmadre en la casa, le pega... ¿No, no, todo bien? No, pero, o sea, hace tres días te das cuenta que te fue infiel. Ejemplo. No, 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 pero eso lo vamos arreglando. O sea, tengo dificultad de enojarme o de ponerme feliz o de ponerme triste. Ok. Estoy ahí con un patrón que se llama negación. Minimizo, modifico o niego lo que siento realmente. Ajá. Y es importantísimo trabajar en este patrón. Ahora, ¿se minimiza ante uno mismo o... porque una cosa es minimizarlo frente a los demás y otra cosa es minimizarlo uno mismo? ¿Como uno mismo? Ante uno mismo y después es una proyección la que yo hago. Realmente la persona víctima de codependencia con patrón de negación y tengo un amigo muy cercano que siempre le pasaba eso. O sea, no, ay no, todo está bien y va a estar en armonía y todo lo justificaba porque lo minimizaba. Ok. O sea, le podían robar y lo minimizaba. No, no, no fue tanto. Ok. No fue tanto y empezás con eso. Patrón de baja autoestima importante. Tengo dificultad para tomar decisiones. Ajá. Juzgo duramente todo lo que pienso, digo o hago. Ahí agarrás a una persona ¡Ay, qué tonta! Otra vez me equivoqué. Ay, yo otra vez me metí en esto. Uy, no paga tiempo esto. Uy, qué mala soy en esto. Entonces, una persona que tiene ese tipo de diálogo está en el patrón segundo que es baja autoestima. Ok. Patrones de conformidad. Ese es un patrón muy interesante porque actúo en contra de mis valores e integridad para evitar el enojo o el rechazo de otras personas. Ojo, en este patrón que es el, bueno, aquí se llama conformidad. Hay otros materiales que lo manejan como complacencia. Entonces, ay, yo quiero ir al cine hoy. Pero vos llegas y me dices, ah, no, Caelita, es que tenemos que ir al teatro porque tiqui, tiqui, tiqui. Entonces, lo mío queda siempre de segundo. Ay, qué terrible. Yo puedo estar ahí, yo creo, en esa, en esa, a veces. Aunque no me crean, pero es cierto, yo puedo ponerme de segunda. Entonces, no soy mi prioridad y cuando yo no soy mi prioridad, resulta que mi vida empieza a ser secundaria. Y adivinen qué, nadie puede vivir la vida por uno. Entonces, en el momento en que yo soy un ejemplo para mis hijos y mis nietos y mis familiares de que nunca lo mío es prioridad, eso empieza a ser una familia que repite ejemplos. Sí. Entonces me vuelvo la mamá sacrificada, abnegada, entonces, ay, tan buena mami, verá que ya nunca salía con tal de estar cocinando y lavando y etcétera. Y llegan los nietos y sigue sin salir porque tiene que cuidar a los nietos. la pregunta sería, porque no está mal hacerlo, pero la pregunta sería, ¿a partir de dónde es que yo lo hago? Ajá. Porque si yo lo hago por complacer, porque me quieran, ojo, por favor, busquen ayuda. Sí. Me explico, a diferencia de, vienes que yo elijo porque mi prioridad sí es esa, qué rico, ¿ves? Yo sí quiero hacer esto. Ajá. Pero si yo realmente tengo planes, estoy haciendo un futuro maravilloso y vienen otras personas a mi alrededor y me dicen, no, cambiamos de planes y yo lo hago, siempre por complacer. Sí. Entonces en ese momento. Son dos esencias, digamos, de la misma acción, pero con total diferente razón. Dentro de este patrón, ve qué lindo, dentro de este patrón, soy extremadamente sensible a los sentimientos de los demás y los incorporo como propios. Ajá. Atención. Y uno de los ejercicios que hacemos en el taller de codependencia es, te viene la amiga, te cuenta su historia, no es tu historia y vos estás hecha un llanto, ya incluso vas al cine, ves la película, te lo tomas como propio, sentís tu cuerpo, sentís el dolor, sentís la tristeza, asumís historias que no son las tuyas, porque entonces andas en ese tipo de relación. Ajá. Ajá. Y ve que importante. Sí. Porque entonces, imagínate que una persona, disculpa, que trabaja con los demás y es codependiente, en este patrón, siempre va a estar tomándolo todo personal. Entonces, le hicieron mala cara a, no sé, a tu mejor amiga y vos te enojaste con la otra persona. Ay, sí, qué terrible. Uy, ya los vamos a detestar todos. O sea, ya todos contra fulanita, porque entonces si no, no serías leal. Tercer patrón dentro del patrón de conformidad, tercera característica, soy sumamente leal y permanezco en situaciones dañinas demasiado tiempo. Ajá. Porque entonces tengo un autoconcepto de la lealtad. El codependiente es sumamente leal. Entonces, le sacará los ojos a todos los demás con tal de ser leal a su grupo. Sí. ¿Cuántos patrones son, Carlita? Cuatro. Nos falta uno. Y nos falta el último, que creo que es, de verdad, el patrón estrella, el máster patrón y con el que todos podríamos ponerle el fondo y los redoblos. Sí, el redoblo es desde que nacemos patrón de control. Creo que la mayoría de la gente no es capaz de cuidarse a sí misma. Entonces, rápidamente yo les resuelvo. ¿Verdad? Dos, trato de convencer a los demás de lo que deben pensar o sentir. Ay, no, Silvia, ¿para qué vas a estudiar eso? Mejor tal y tal cosa. Entonces, y tengo una sutileza y un don de palabra que usted se convence. Ay, qué horror. Pero, ¿cómo vas a ir a tal banco? ¿No viste la tasa de interés de ta, 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 y ya te suelto toda la información? Porque el controlador, por supuesto, somos, y yo incluyo, tenemos una gran capacidad de manejo de palabra y de manejo de información. Entonces, te proyecto y te presento. De tal forma que no me cabe ni la menor duda. Bueno, y casi que si no lo haces así, uy, saladita, o sea, porque no sé si te va a ir bien. Ese es uno de los patrones. Me resiento, oigo, y pongo atención, me resiento cuando los demás no me dejan ayudarlos. Mira, lo resolvió sola y ni me lo contó. Ay, ¿cómo? Sí, una manipulación y un control absoluto. Y vos te sentís hasta triste porque vos decís, sí, ¿cómo no me lo contó? Ay, qué raro, que haya ido a tal lugar sola. Si yo estoy tan cerca y vivimos tan cerca, ¿cómo no? O sea, qué raro. Hasta lo sentís extraño. Seguro es que está enojada conmigo. ¿Será que algo? Seguro es que tiene una mejor amiga, una amiga más amiga que yo. Ofrezco consejos y orientación a los demás sin que me lo pidan. Sin que me lo pidan. Entonces viene, a ver, vamos a hacer el ejercicio en una relación sana. Viene el amigo y te dice, mira, voy a comprar una propiedad. Ay, qué maravilloso, me siento contento. Y vieras que sí, ya voy a ir mañana al banco. Ay, qué maravilloso. Ay, mira, en cualquier cosa que yo te pueda apoyar con mucho gusto. Eso sería en la relación sana. Pero Silvia, cuando entonces viene y te dice, ay, ¿y dónde es? ¿Y cómo lo vas a pagar? Y ya revisaste tal cosa, tienes que llamar al perito, tienes que llamar a 24 instituciones diferentes para ver que no sea esto una estafa y un engaño. Bueno, cuando el madre se fue de decirle a uno que iba a comprar la casa, se fue aterrorizado y aparte de eso se siente vulnerable porque entonces fue pucha, todo lo que estoy haciendo, estoy haciéndolo mal. Vamos a hacer una segunda pausa y muy chiquitita, muy cortita y ya regresamos en este último, los últimos minutos del programa para seguir hablando de codependencia en donde pues, según lo que estamos viendo, pues nos encontramos todos, pero de lo que se trata es de ser conscientes y poder hacer algo para poder cambiar estos malos hábitos y esta manera de actuar y de pensar. Ya volvemos. Siga con nosotros y en breve regresamos a las 10 con Silvia. Estetik, clínica y spa. Somos expertos en liposcultura láser, rejuvenecimiento facial con las novedosas suturas Silhouette Lift. Todos nuestros procedimientos son bajo anestesia local, garantizando tratamientos mínimamente invasivos. Estetik, clínica y spa. Avanzamos con la tecnología. Decirle adiós a los largos y dolorosos periodos de recuperación. Estetik, clínica y spa. Comuníquese con nosotros. 2275-1111. Visítenos también en Facebook como Clínica y Spa Estetik. Durante más de tres décadas, Silvia Blanco ha entretenido e inspirado a su público a vivir de manera más plena. Nunca ha tenido miedo de hablar sobre temas controversiales y llamar a las cosas por su nombre. Hoy llega a la radio con picardía, con una producción respetuosa, inteligente, pero a su vez entretenida. Silvia Blanco nos presenta su nueva revista radial, a las 10 con Silvia. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, su cita es aquí. 107.1 Radio Actual, su radio, a las 10 con Silvia. Después de una breve pausa, ya estamos de vuelta a las 10 con Silvia. Bien, y ya estamos de vuelta. Aquí tengo una lista de características de un codependiente que si me voy uno a uno y comenzamos a hablarlos, tenemos que hacer otro programa. Así que voy a leerlos rápidamente para que hagan estas campanitas que tienen que sonar. A ver, el codependiente busca desesperadamente amor y aprobación, culparse y criticarse por todo. Ay, se me fue. Por todo, aún por su manera de pensar, de sentir, de verse, de actuar y de comportarse. Rechazar cumplidos o halagos y deprimirse por falta de ellos. O sea, los dos extremos. Sentirse diferentes del resto del mundo. Temer al rechazo. Victimizarse. Le cuesta trabajo tomar decisiones. Esperar la perfección de sí mismos y se culpabilizan y avergüenzan de ser lo que son. Consideran que sus vidas no valen la pena, por eso tratan de ayudar a otros a vivir su vida y obtienen sentimientos artificiales de autoestima ayudando a los demás. Desean que otros los estimen y los amen y se conforman con sentir que los necesitan. A ver, Carlita. Ahí hay doce. O sea, obviamente podemos seguir y seguir. Me desvivo por hacer regalos y favores a los demás. Detrás de eso, lo que quiero decirles es, ámenme, quiéranme y, uy, mejor les doy regalos, los chineos, les hago favores, les hago trabajos en el trabajo. Ah, no, andate, andate, sí, claro, yo me quedo siete horas más haciendo el trabajo tuyo, porque al final lo que yo quiero de vos es que me quieras. Entonces, por eso lo dijimos antes, cada vez que yo voy a hacer algo debería, o sea, lo sano sería a partir de dónde lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque realmente quiero entregarme a esa persona o lo estoy haciendo porque lo que espero de esa persona es amor y aceptación. Porque lo que quiero es que no se vaya. Porque lo que tengo es miedo a la soledad. Y hay tres preguntas claves con codependencia. ¿Siento miedo a la soledad? ¿Siento miedo al rechazo? ¿Y siento miedo al abandono? Y si estoy ahí, ojo, es importante empezar a conocer de este tema. Los invito a que busquen libros. O sea, aquí en Costa Rica en varias librerías hay libros buenísimos, en YouTube, en Internet. Bueno, nosotros tenemos talleres. Hay muchísima información. para vivir calidad de vida. Hay muchísima información y muchísimas herramientas para ayudarnos porque esto tenemos que ser claros. No es una enfermedad, o sea, no es que nos dio bronquitis, no es que estamos con gripe. O sea, necesitamos entender que es una condición que la tenemos aprendida desde hace mucho tiempo que se ha vuelto exactamente parte de nuestra vida y que no es sano definitivamente porque no vamos a ser felices nosotros ni vamos a ser felices tampoco a nadie. ¿Cómo se llama? Entonces, ¿de qué estás viendo, Chalito? De esa parte. De la silla, sí, de la silla, pero bueno. Desapareciendo. Sí. Después, cae la otra persona, o sea, la persona que padece co-dependencia también de decir es que bueno, sí, o sea, te estoy ayudando porque quiero que, pero también en caer es que si yo no estoy no se hacen las cosas, es que si yo no estoy no se hace bien, o es que si yo no estoy no se va a abrir tal cosa, es decir, cae en eso. O sea, en cuanto a valía, o sea, que si yo no estoy no se hacen las cosas, o sea, si yo no lo hago no lo hace nadie. Pero es porque no se hacen a nuestra manera, y lo quiero aclarar porque, ¿verdad?, yo me he escuchado sintiendo y haciendo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las otras personas tienen su forma de hacerlas, su forma de hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, me encantó hace como un mes en uno de los talleres, levanta la mano una de las chicas que a ella le encanta, ok, entonces no he planeado, dice, muy bien esta semana porque esta semana no organicé ninguna actividad familiar, y qué es, entonces le pregunta Andrea, bueno, ¿y qué sucedió? No nos vimos, o sea, la familia no se vio, y le hace entonces la pregunta, ¿y cómo te sentiste? Porque es muy importante, que bien disfruté mi domingo y por primera vez no tuve que lavar los platos sucios de todos porque todos llegan a la casa, se lo comen todo y queda aquella, ¿verdad?, limpiando y haciendo todo y entonces empezamos a analizar por qué ella sentía la necesidad de constantemente estar reuniéndolos a todos, etcétera y era esa necesidad de no estar sola, de no perder, entre comillas, a su familia porque el temor del codependiente detrás de todo es eso, es que pierdo mis relaciones, ¿por qué? porque no considero que sean relaciones que están basadas en lazos de amor, cuando ya vos cambias esa actitud, vos decís, ¿de qué importa? esperemos a ver si alguien organiza, tal vez no será de la forma que vos lo haces, puede ser que vos cocinas el dip hecho a mano y la carnita y el otro... y lo disfrutan Carla o sea... la adicción se disfruta ¿verdad? no, no, la que lo hace me encanta que lo hagas la pregunta porque teníamos que haber empezado con eso y cada tres minutos esto se llama adicción a relaciones cuando una persona tiene una adicción a los psicotrópicos al licor y al cigarro lo disfruta a todo mi Katy el tema es después me explico no hombre la persona codependiente en el momento está toda feliz haciendo organizando la fiesta y todo pero después no sé quién no llegó no me avisó nunca organizan nada y cuando yo lo organizo ni vienen ni me ayudan ni traen ahí empieza es que ahí es donde voy porque la persona que es así lo disfruta cuando lo está pensando y lo está planeando claro en el hype lo que se llama en el hype pero después viene el nunca me valoran lo que yo hago nunca es este como se llama no sé no me ayudan exacto ahí viene el reclamo porque está la expectativa exacto porque siempre hay expectativa siempre hay dolor o sea ahí y me encanta el cartol porque siempre por eso hablamos si hay expectativa igual frustración porque estoy esperando que hagas cosas que vos sos otro ser humano vos pensas diferente yo quería las flores rojas y vos me las diste blanco seguro entonces no es de amor escogió las rosas blancas porque es de amistad de amistad o quien sabe a quién le gustan las blancas y no ahí no soy yo no se acordó entonces ya empieza la locura porque es le decimos el chícharo infernal o la perra loca de la casa la mente empieza a soltarse porque la codependencia se alimenta de esto vamos a hacer las preguntitas el test este que dijimos de que íbamos a hacer cortito porque obviamente son muchas muchas preguntas pero a ver vamos a ver qué contestan te comprometes demasiado a ver tienen que decir sí o no vayan haciéndolo en la casa te ves forzado ayudar a otros a resolver sus problemas por ejemplo ofreces consejos que no te piden te sentís demasiado responsable de los sentimientos pensamientos acciones necesidades y bienestar de otros tratas de complacer a otros y nunca a ti mismo creciste en medio de demasiados deberías tendés a ignorar problemas y pretendés que no existen te sentís incómodo cuando te alaban decís muy seguido que ya no tolerás más ciertas conductas de otras personas mentís o exagerás cuando sería igual de fácil decir la verdad buscas constante aprobación y afirmación tendés a gastar el dinero compulsivamente comer más de lo debido tomar tranquilizantes fumar trabajar en exceso o beber demasiado tenés miedo al abandono a la soledad o al rechazo y por último te encontrás frecuentemente culpando a otros estos son apenas 13 preguntas de estas 13 con solo estas 13 son 35 si tienen más de 5 respuestas con sí podemos considerarnos una persona codependiente Chalito está muerto Ruisa cuántas tuvo usted Chalito con sí ni una está en negación estado de negación negación mira es que yo que voy a decir yo estoy en una etapa de mi vida que vivo tan tranquilo tan normal ok que me llama muchísimo la atención porque digamos si he visto esa conducta verdad o sea y de relaciones no que yo he tenido sino que de relaciones dentro de la familia que ocurren verdad como eso como por eso les preguntaba de la que siempre tiene que si no estoy yo no se hace bien o aquella otra que digo la chantajista verdad o sea también las veo en toda familia en toda familia hay alguna de esas pero me encanta por eso porque yo vivo tan tranquilo llora de verdad bueno le creemos Carlita bueno yo le he contado yo le he contado a mí me encanta la filosofía de mi abuelo porque por eso fue un hombre sabio vivió tantos años tan feliz y tan en paz estando en paz con uno mismo está en paz con los demás y así es así es el tema de dependientes que no está en paz te acabo de traer impreso los trabajos de las dinámicas de los talleres y que es lo que dice el noveno paso me siento en paz sé lo que se siente estar en paz en algún momento porque muchas personas viven siempre una batalla constante de emociones entonces te felicito si vos has encontrado esa maravillosa forma de vivir si se puede esto es lo maravilloso estamos compartiendo esta información y es maravilloso que habrás espacios así Silvia porque realmente muchas personas viven el día del día sufriendo necesito hacer una pregunta porque creo que muchas personas en casita deben o donde se encuentren deben estarla haciendo ¿qué tiene de malo ser codependiente? ¿qué sufrís? entonces ahí es donde vos no estás realmente teniendo calidad de vida si a vos te funciona una creencia seguí en ella y si te encontrás otro codependiente igual que vos vas a tener la pareja más feliz del mundo a veces hay dos codependientes que son tan felices porque entonces él la llama y él la persigue y entonces los dos viven así eso es lo que te iba a decir o sea está el codependiente feliz o sea el codependiente que vive feliz en su codependencia está en el high constantemente en el momento en que haces esas preguntas si una persona contestó que sí a tres de esas preguntas es que está en sufrimiento porque si vos me preguntas a mi Carla ¿tenes miedo a la soledad? puta y digamos yo digo que sí ¿acaso que estoy entonces de ahí? sí claro te salió del alma del alma entonces sí no eres ahí con las disculpas del caso un momentico pero entonces vos vos lo podés entonces decir pucha eso me lleva a sufrimiento porque entonces tengo que constantemente estar haciendo un montón de cosas ¿para qué? para que no me dejen sola entonces ah no yo te presto la habitación de aquí vos no tienes que un ejemplo voy a poner a una señora X no puedes venir a vivir aquí a la casa no tienes por qué pagar ¿para qué vas a pagar alquiler? casate y vení a vivir aquí pregúntele a esa persona realmente su intención el trasfondo de esa invitación es tengo miedo de estar sola por favor no me dejen por ejemplo una persona voy a hablar ya ahora no de una amiga sino de mí misma o sea a mí no me gustaría estar sola yo no tengo miedo de estar sola no me gustaría estar sola eso no o sea y hay una y no hago loqueras por no estar sola o sea porque si fuera miedo pues ya tengo una pareja cualquiera que fuera ¿verdad? o sea porque ya mis hijos se fueron ya todos tienen su casa su vida sus cosas ¿verdad? y yo estoy sola en este momento no me gustaría continuar así pero no le tengo miedo a la soledad eso no es pero no ahí no hay codependencia no pero en esa parte exactamente no por supuesto todas tenemos nuestras áreas y son áreas de sanación y maravilloso pero ahí la pregunta sería ¿crees que llegues en algún momento a estar en soledad? porque vos misma estás diciendo una cosa es estar solo viviendo en un apartamento o en mi casa y otra cosa es una persona en soledad que es que no tengo a mis hijos no tengo a mis amigos no cuento eso es a mí la soledad no me asusta por eso no es un tema tuyo ¿ves? ese específicamente no es un tema a ver ¿dónde pueden llamar las personas que se quieran inscribir en este curso que tienen? maravilloso 2253 2483 va a ser en San Pedro es de 10 de la mañana a 5 de la tarde está dirigido por mi socia que es la psicóloga Andrea Gutiérrez con muchísimos años de experiencia de trabajar adicciones y codependencia así que les invito a que le den una pincelada a su vida realmente sí podemos vivir cada día mejor nos damos cuenta nos hacemos conscientes y exactamente hacemos este este mismo cuestionario constante bueno realmente sigo en un trabajo donde no soy feliz ahí está ahí está el detonante y de eso se trata de eso se trata la vida o sea es un constante es un constante tratar de vivir mejor o sea tener una mejor vida y pues pues no nacemos aprendidos y nos y aprendemos muchas cosas en lo largo del camino que no deberían ser así que este de lo que se trata pues es de de estar en esta búsqueda ¿verdad? y para esto pues Carlita y Andrea y Marco son facilitadores maravillosos de muchísimos temas y ya ya sé ya sé que me tengo que despedir ya me tengo que ir la semana pasada bueno vamos esta semana a recuperar el viernes ya listo porque me quedé hicimos numerología el viernes para todos el próximo viernes tenemos numerología otra vez con teléfono abierto y con todas las llamadas para que ustedes ingresen y bueno mañana vamos a hablar con Mónica Quiroz de cómo armar un presupuesto así que muy importante para poder tener un buen una buena economía familiar y es importante pues aprender a hacerlo un abrazo muy grande Carlita mil gracias por estar acá gracias por la invitación Silvia gracias a vos y gracias a los oyentes y realmente los invito de verdad a andar en este tema y a vivir cada día mejor gracias mil gracias nos vemos mañana al ser las 10 en punto en a las 10 con Silvia se les quiere mucho chao esto ha sido todo por hoy mil gracias por su compañía los esperamos mañana su cita es de lunes a viernes a las 10 con Silvia Mónica Quiroz